Escuchamos a Marcos Godoy que esto nos cuenta. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, este video es para contarles, comentarles un poquito que estuve participando este verano del campeonato cordobés de triatlón que lo organiza la Asociación Cordobesa de Triatlón en una duración de este campeonato de tres fechas. La primera fecha fue allá por enero, principio de enero en la ciudad de Almafuerte, la segunda fue en Villa Rumipal y la tercera, que fue la coronación, volvió a Almafuerte en la misma ciudad. La primera fecha pude tener un quinto puesto en mi categoría, la segunda fecha obtuve el octavo puesto en mi categoría y la última, que fue la coronación, que fue este domingo, domingo pasado, obtuve el décimo tercer puesto. La verdad que contento, contento con mi rendimiento, contento también de haberme, de haber rozado con competidores muy importantes que tiene la provincia de Córdoba, tiene muy buen nivel en el triatlón cordobés, inclusive a nivel país e internacional también. De hecho, este campeonato se llamó Romina Villagioli, que es una triatleta cordobesa que estuvo en las últimas olimpiadas, así que le dieron ese nombre en honor a ella. Eso demuestra el nivel que hay de atletas en la provincia de Córdoba. En esta última carrera, que fue el domingo pasado, estuvo acompañándome Martín Gómez, otro morterense, que hace varios años que ya está en esta disciplina y es el que me empujó también a que me metan en esto del tría. Y Martín tuvo un buen rendimiento con un quinto puesto en su categoría. Así que, bueno, muy contentos. También me ha gustado la participación, el ambiente que es un lindo, que es una verdadera, 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 que es una verdadera. Gracias, porque demandan muchas horas en el entrenamiento, ¿verdad? Así que agradecerles a ellos y, bueno, agradecerles a ustedes también, que se preocupen por lo que hacemos nosotros, porque la verdad que esto ayuda a que uno continúe y pueda seguir apostando año a año en este tipo de campeonatos. Así que, bueno, los saludo. Un abrazo. Abrazo grande para Marquitos, ¿eh? Gracias.